De tanto reírte. Que te va a caer las nalgas de tanto reírte. De verdad. El chiste está bueno. Ok, pues adelante. Es que todo puede ser que ya te lo hicieron. Ok. Ok. Vamos al segmento. Vamos al segmento, dale. Está cogido con fianza este. Bueno, entren a Raymond y sus amigos en el hashtag. El taxi me tiene. ¿El qué? El taxi me tiene. ¿El taxi? El taxi me tiene. No. ¿El qué? El taxi. No. Uno guía. El taxi. No. ¿Un qué? Un taxi. Ajá. ¿Lo tiene? Un taxi. ¿Cómo se llama? ¿Dónde tú te montas? Que tú tienes uno. Un carro. Un carro. Un carro. Carro. Ah, carcín. Es como de carcín. Asiento. ¿Verdad? Ah, como de eso. Sí. Entonces solamente tienen que comentar y compartirlo para que después me hablamos y eso y leemos todo lo que ustedes digan. Pues vamos a empezar con la comedia. Sí, vamos con la comedia. Sí. Gracias por lo de las nalgas. Vamos con la comedia. ¡Piru! 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 ¿Qué es ese ruido? Yo estaba durmiendo. Estaba viendo rutas alternas para entregar los paquetes más rápido. ¿Se puede saber qué rayos está usted haciendo en nuestra sala de espera? En el momento donde entran más clientes. Aquí todo está. Este es un momento. ¡Ros! 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 ¡Que mucha gente de aquí! ¡Wow! ¡Estos estamos bien rojos, jefecito! En lo que llega la gente, déjeme terminar mi otro trabajito que yo tengo, por favor, yo lo molesto. Está bien. Porque aquí no estamos rojos. Está bien, está bien, Piru. La realidad es que no ha llegado ningún cliente. Así que, explíqueme, ¿qué es lo que usted está haciendo? ¡Un jacuzzi! ¿Un qué? ¡Un jacuzzi! ¿Un qué? ¡Ya me he sigo cantando! ¡Un jacuzzi! Mire, Piru. Tengo que decirle que usted está corriendo su suerte, ¿sabe? ¡Búsquela! ¡Ahí está! ¡Búsquela! ¡Mi suerte! ¡Dónde está! ¡Es una broma! Mire, Piru. ¡Piru! ¡Piru! ¡Avántate! ¡Avántate! Ok, mire, Piru. Mire, Piru. ¡Gracias! Yo sé que usted tiene varios part-times y que usted tiene que trabajar, pero usted me prometió que nada de lo que iba a hacer iba a conflictir con el trabajo que hace aquí. Recuerde, UPP, United Puerto Rican Postal. ¡Avántate! ¡Avántate! ¡Pop! ¡Avántate! 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 Muy bien. Donde la tabla y la madera son primeros. ¡Qué bien, qué bien! Así puedo amarrar dos pájaros de un giro. No, 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 Piro. Es dos pájaros de un tiro. ¡Ay, María! Los pajaritos no se matan. Y no tan solo va a matar uno, va a matar dos. Está bien, está bien, está bien, Piro. No, pues usted no es así. Está bien, está bien, Piro. Ya entendí, ya entendí. No hay ningún problema. No han llegado clientes, así que los voy a... No vamos a matar pajaritos. No vamos a matar pajaritos. Yo les voy a dejar seguir con el trabajo. ¿Está bien? Sí. ¿Qué le parece? ¿Soy un buen jefe? ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Bueno, nada, pues usted siga con el trabajo. ¿Está bien? Sí, con mi trabajo no voy a estar allá, yo te lo prometo. Muy bien, muy bien. Que voy a estar allí en el almacén. ¿Está bien? Sí, muy bien. Muy bien. Muy bien. Siga con el trabajo. Voy a seguir con el trabajo y voy a seguir hasta terminar el trabajo. Y no quiere que le haga nada para aquí. Bueno, no. Cuando continúe con el trabajo, termina el jacuzzi, tiene que hacer unas tablas para el almacén. ¿Está bien? Bueno, nosotros somos amigos y todo, pero... Eso cuesta. Mire, Piru, yo soy una persona honrada, yo le voy a pagar por su trabajo. Dígame cuánto es el estimado. Vamos a ver. ¿Cuántas tablillas son? Bueno, son dos tablillas arriba y una tablilla abajo. Ajá. Pase por mi oficina. ¿Por el primero? Pero, Piru, ¿se dio cuenta que regresamos al mismo sitio donde estamos? No, yo estaba ahí. Aquí tienes. Vamos a... Piru, pero... Esto es una barbaridad, Piru. Vamos a ver. Yo lo que estoy dispuesto a pagar es... Siempre tengo otro. Vamos. Piru, Piru, si usted me está cobrando el doble de lo que me ofreció la primera vez que yo le rechacé. Oye, porque usted le puso precio a mi trabajo, pero como usted es bueno, con todo eso le estoy dando un 25% de descuento. No, 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 Piru. No me está dando ningún 25%. Me está dando un 75% más que el primer precio que me ofreció mi gris. Mira. Bueno, el 25% es lo que hay, si lo quieres. Está bien, sabe que necesito el tablillero, así que... Ajá. ¿Dónde tengo que firmar? Por aquí en su nombre. Mi nombre es Hansel. Por aquí en su nombre. Y por la inicial en los precios. Ok, aquí inicial, aquí inicial y aquí inicial. Ok. Ahí está mi nombre. ¿Para que quede el disco? Hansel. Sí. Hansel con J. Hansel. No, 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 Piro. Hansel es con H. Hansel. Pero a H no suena, sería Hansel. Hansel. Y es con J. No, no, es... Es... Sería. Pongala con J, no hay ningún... ¿Se acentúa? ¿Qué? Es él. Hansel. Hansel. Lleva acento en la L. Está bien. Más vale que avanza con el trabajo, ¿está bien? Ponga la patina. Voy a estar. No me diga, Piro, que tiene otro trabajo. Me llegó a la humildad y yo cancí en el 36. Sí. No, lo que pasa es que había una persona que me va a hacer un jingle de mi compañía. Oh, sí. Sí, sí. Está hablando express. Está hablando express. ¿Sabe qué? Un jingle es parte integral en el desarrollo de una compañía. A mí no me gusta hablar mucho de mí, pero no es por darme la patada. Yo hago unos jingles estupendos. Pensando en el negocio, este sitio de correo, entregamos rápido. ¿Y qué se me ocurrió? UPP, te lo mandamos primero. Vamos a ver. Repítalo usted. UPP, te damos tabla primero. No es de tabla, Piro. Es, es... ¿Cómo estás? Bien, mi hermano. Mi hermanito. Mi hermanito. ¿Cómo estás? Estamos bien. ¿Cómo estás? Es John Haydo. A ver qué me está haciendo el jingle. Yo sé quién es John Haydo. Yo no lo puedo creer. ¿Cómo estás? Caramba, ¿cómo está usted? Qué placer saludarlo. Soy fanático de usted. Qué bueno que está en mi negocio, caramba. Qué mano fuerte tiene usted. Gracias, muchas gracias. Hombre, qué mano tan fuerte. Tiene la fuerza completa. Yo quisiera una de esas para raspar. ¿Qué? Mío, Piro. Yo no puedo creer. John Haydo está aquí. Es un artista internacional. ¿De verdad? ¿Has viajado al mundo? Sí, ha viajado al mundo. Mira, mira mi camisa. ¿Qué dice, Piro? Ruso. ¿Y acá? Esto es inglés. ¿Y acá? Japonés. ¿Y acá? Chino. Te doy. Ah, ya, 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 ya. ¿Y te vas a tener el jingle? Sí, los tengo, tengo el jingle. ¿Estamos escuchando? Precioso, precioso, precioso. El jingle es precioso. Vamos a ver. Vamos a ponerlo rápido en la radio. Te lo hice como le hace un sastre el traje a quien le encarga el traje. Sí, dice así, mira, 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 mira. Aquí en Tablando Express, hacemos un buen trabajo, y si nos deja esperando lo mandamos pa'l. No, 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 no. No, 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 no. Él siempre te da la mano con gracia y con disimulo. Pero cuando se enfogona te da una pata en el... Bueno, están buenos los jingles, ¿verdad? Pero están un poco fuertes para... Está guapa, radio. ...de un negocio. Yo, por ejemplo, hago unos jingles también estupendos. Hago muchos para el trabajo. De hecho, el que está corriendo ahora mismo en el trabajo, yo me lo inventé, a mí no me gusta hablar mucho de mí, pero nada, se lo voy a contar. Sí, se ve, se ve, se nota, se nota, se nota. Y es que nosotros somos rápidos entregando. Los paquetes los hacemos nuestros, los preciamos tanto que al final, Yo le haría una modificación. Ah, vamos a ver. Yo, yo, pipi is my pipi. Esa es la frase completa. Your maset is your maset. My maset is mi maset. Está un poco fuerte, sabe, el jingling. Yo soy una persona bastante recta en mis cosas. Soy buena gente, pero soy un poco recta también. Pero le tengo una más suave, entonces. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Adelante. Dicen que usted es un buen jefe y un excelente patrón. Nadie le quita la cara que usted tiene de caballero. Yo, pero, mire. De caballero, de caballero. Ah, gracias, gracias, don Jairo. ¿Cuál es eso? El dinero lo cuadramos cuando yo termine ya. Vamos a ver. Lo cuadramos cuando me termine el gaseo. El gaseo. Que quedó bueno, se le cayó el techo, le entran goteras, pero los vitrales quedaron buenos. Pero está bien, lo arreglamos. Yo paso, yo termino un mes. Ok, gracias. Saludos. Gracias por la visita. Gracias. Bueno, tuve que coger un Uber, pero ya llegué al correo, sí. Un Uber que me... Espérate, ¿para dónde? ¡Mira, era una parada, mamá! Un Uber mala fe que me acaba de dejar a pie. Sí, no, el cuadro, el cuadro, la pintura está en perfecta condición. Además, esta pintura es espectacular. Ahora, 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 ahora mismo la envío. Caramba, señor Corona, no lo puedo atender mientras esté hablando por el celular, porque aquí no atendemos mientras el cliente está con el celular. Una vez termine, lo puedo atender. Dame un momento que estoy aquí en el correo. Lo que pasa es que estoy, estoy un poquito adorado porque están trabajando en mi casa. Vengo a enviar este paquete. Van ahí trabajadores ahora. El Uber me acaba de dejar. Sí, sí. ¿Me deja hacer una llamadita? No, 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 señor Corona, todas las que usted quiera, ¿sabe? Perfecto. Cuando termine de hablar, entonces lo atiendo. Gracias. Porque antes no puede. Gracias. Cómo no. Está hablando el tren, que me voy a ayudar. Bueno, mire, le habla el señor Corona, es que uno de sus trabajadores iba hoy para mi casa a hacer un trabajito allá, y voy a llegar un poco tarde, porque estoy a pie, porque estoy a pie, porque estoy a pie, a ver si puedo hablar con él. Sí, como, su llamada es bien importante para nosotros. En breve, uno de sus asistentes atendrá su llamada. Por favor, por favor de permanecer en la gracia. ¡Tú, tú! Amor como el nuestro, el mundo en la vida, por más que se une. ¡Tú, tú! Si yo estés ahí, ¡tú, tú! Es peligroso ese hombre, es peligroso. Es peligroso ese hombre, es peligroso. ¡Y vamos! ¡Tú, tú! ¡Perú! ¡Señor Corona! ¿Cómo es usted? Parece mentira. ¿Qué usted está haciendo ahí? ¿Cómo va eso? ¿El de acusión usted? Estoy poniendo esto aquí para empezar. Yo no puedo creer esto. Usted tenía antes una compañía que se llamaba Piro Express, y le cambió ahora, está hablando Express, y es usted mismo. ¿Le cambió el nombre para acoger a la gente de Zángano? Maldita sea. Y encima me dejó el Uber también, que estoy a pie. Tranquilo, yo me llevo a su casa cuando termine. ¿De verdad? Sí, yo soy Uber. ¿Usted es Uber? Sí, está haciendo mi pregunta, sí. ¿Me puede hacer ese favor? No, 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 no. Ah, pues, pues, dele rapidito. Rapidito, termine rápido los suyos, poncha, y me lleva, ¿ok? Sí, avance, por favor. Sí, terminamos esto rápido ahora. Avance. Mire, perdone. Ahora sí. Sí, yo tengo que enviar un paquete, que es una pintura. Claro. Es muy valiosa. Es una pintura que le quiero poner seguro contra accidente, le quiero poner acuse de recibo. Sí, sí, sí. Sí, correo certificado, seguro de vida, lo que sea. No hay problema. Deme el paquete, ¿dónde está la pintura para entonces enviársela rápidamente? Era una caja larga, que yo... Pero, pero, ¿dónde está? ¡Pero! ¡Esa era mi caja! ¿Qué es que había dentro? Un cuadro. Ahora tiene dos. Pone uno de la pared y pone otro en la otra pared. ¿Quiere que lo lleve en Uber? Llame a Uber. ¿Lo llevo? Para que lo lleve usted al hospital. ¡Venga acá! ¡Venga acá! Por you, pipi, nunca mandes tus bultos o tus paquetes. Te lo dañan, te lo rompes y de ñapa te lo... ¡Ay, ay, 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 ay!